Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, les cuento, yo soy miembro de Reaccionar Neuquén, que es una asociación que formamos hace tan solo dos o tres meses, en agosto de este año. Somos 18 voluntarios activos y, como ustedes bien mencionaban, nuestro fin es impulsar una ciudad cada vez más sustentable, contribuir a una ciudad cada vez más limpia. Y puntualmente, ¿cuáles son los proyectos que están realizando para llegar a este fin? Bueno, tenemos como cuatro ejes de acción. En primer lugar, trabajamos mucho sobre la concientización y la educación. Promovemos a través de redes sociales algunos tips sobre cómo reciclar, cómo reutilizar, también cómo limpiar los envases antes de entregarlos, para que estos puedan llegar a buen destino, en buenas condiciones, para que puedan ser reutilizados o reciclados. También trabajamos o hacemos de nexo entre los que generan los residuos, que son los individuos o las empresas, y los emprendedores o emprendedoras que les dan un segundo uso o que los pueden vender para que esto no llegue al relleno sanitario. Ya tenemos varios puntos de acopio que habitamos acá en la ciudad y también estamos armando una base de datos para formar una red que una a estos emprendedores que te comentaba que utilizan los materiales, con quienes los generan. Y bueno, y también hacemos campañas específicas como las que estaban comentando recién, con fines sociales. Ya hemos, bueno, juntado bastante dinero para comprar comida a comedores y también hemos saldado deudas de varias protectoras en veterinarias. En cuanto a esta campaña que están haciendo, a la campaña que mencionábamos recién en la presentación, contanos un poquito más. Bueno, lo que estamos juntando principalmente es papel blanco de oficina y también cartón, pero lo que mayor valor tiene es el papel blanco. Entonces esto lo pueden acercar, nos pueden contactar por las redes y les decimos dónde acercarlos, o mismo estamos abriendo puntos de acopio, como comentaba, y tenemos un punto de acopio en Teneas, entonces se pueden acercar los materiales allí y esto nosotros lo juntamos, lo llevamos por ahora en nuestros vehículos particulares. Entonces se vende, hay dos empresas que reciclan, una carnauquen y una en Cipolletti, y con ese dinero sí lo usamos para las causas sociales de las que estábamos hablando. ¿El papel blanco que se descarta porque ya está usado o papel blanco liso? Puede ser cualquier tipo, no importa que ya esté usado, puede estar usado de los dos lados, eso también promovemos mucho la reutilización, o sea, cuando uno imprime, si puede utilizar los dos lados mejor, y después cuando la hoja ya no sirve más, no la necesitamos, eso nos la pueden acercar, pueden ser hojas de cuaderno, hojas de impresiones, de computadora, no importa que estén rayadas, escritas, impresas. Puntualmente los neuquinos, ¿cómo son para el reciclado? Digamos, ¿les cuesta todavía? Nos cuesta bastante, es la realidad, pero cada vez se está generando más conciencia. Estamos teniendo muchísimas consultas, mucha gente interesada en apoyar, en comenzar a reciclar, nos preguntan. Así que la verdad es que está creciendo, y bueno, estamos como fomentando esto, y acompañando, porque también uno muchas veces cuando arranca, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo separo? ¿Qué separo? ¿Dónde los llevo? Entonces, esto es parte del trabajo, que lleva tiempo, pero bueno, estamos en camino, creo. Bien. Hay mucha gente que se dedica al reciclado, ¿con qué fines? ¿Vender, después, reutilizar? Principalmente, ¿cuál es el fin del reciclado? Bueno, lo que nosotros priorizamos son los emprendedores y emprendedoras que los reutilizan. Hay personas que los utilizan, por ejemplo, las latas de conserva para hacer macetas, los sachets de leche para hacer agendas, también con papel reciclado. O sea, hay muchísimas utilidades que se le puede dar, y bueno, y esto obviamente hace que circule, digamos, ahora que se está poniendo, o está tomando auge la economía circular, que es que los residuos no vayan al relleno, sino que sigan en el circuito, que sigan en el mercado, que tengan otro valor. Hay una frase que dice que la basura no, o sea, el desecho no diferenciado es basura, pero si uno lo separa y se puede reutilizar, es un recurso. Entonces, eso es lo que fomentamos. Muy bien. Carmen, no sé si querés hacer algún punto más. Perdón, sí, yo, yo. ¿Dónde se pueden acercar? Papel, cartones, ustedes van a domicilio, ¿cómo es la recolección? Mira, lo ideal es que nos busquen en las redes, como Reaccionar Neuquén, ahí nos pueden escribir, y según la zona en la que se encuentren, les podemos decir, si alguno de nosotros está cerca, nos lo pueden acercar, y si no, los puntos generales que tenemos es uno en el Teatro Teneas, en la calle Leguizamón 1701, y estamos por comenzar a recibir también en dos cervecerías, oíd mortales y en espacios linares. Pero lo mejor es que se contacten con nosotros y les decimos dentro de su barrio dónde lo pueden acercar. Bien. Ahí en Leguizamón, lo que tienen es un acopio de plástico, ¿verdad? Tenemos, ampliamos. Ellos antes tenían acopio de plástico, pero nosotros ahora pusimos más bolsones, tenemos uno para cartones, otro para plásticos, de tipo 1 y 2, que son principalmente las botellas, otro para latas, latas de cerveza, latas de gaseosa, y creo que no me estoy olvidando, ah, y otro para vidrios, me olvidaba, de vidrios, sí, tenemos esos cuatro. Cualquier envase de vidrio sirve, se puede llevar ahí, así que bueno, lo importante, que siempre nos gusta recalcarlo, es que estén limpios y secos, si no, la basura empieza a tomar olor, puede juntar insectos y demás, y también para el emprendedor, que después lo utiliza, no es tan agradable estar tocando los desechos de otros, si no está limpio, entonces, muy importante, cuando terminamos de usar algo, un paquete, lo que fuera, lo enjuagamos, lo dejamos secar, y recién después lo llevamos a reciclar. Muy bien, Cicel, te agradecemos este tiempo, felicitaciones, por estar con nosotros. Felicitaciones, muchas gracias a ustedes. Que nos beneficia a todos, en realidad, por lo ecológico, y también, por los animales, y por los comedores, y por la sociedad toda, así que muchas gracias, y felicitaciones, una vez.